A través de un grupo de Facebook, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM propusieron llevar al famoso tiktoker llamado Mediometro a la universidad. En la red social lanzaron la propuesta para conocer la opinión de compañeros respecto a la invitación del influencer. Estamos buscando traer al Mediometro a la Facultad de Filosofía y Letras, pero antes de hablar con algún directivo queremos saber si contamos con el apoyo de la comunidad estudiantil, se lee en la publicación. De acuerdo con los estudiantes, aún no han contactado con Mediometro, quien recientemente se separó de sonido pirata, según anunció el propio Julián Ramírez en sus cuentas de redes sociales, debido a que se requiere del permiso de las autoridades estudiantiles. La publicación, que ya se ha compartido 123 veces y cuenta con más de 859 reacciones, propone que para cubrir los gastos que implicaría llevar al tiktoker a la facultad, cada estudiante aporte uno o dos pesos, además de juntar firmas. Sin embargo, indican que dicho caso es hipotético, pues no saben si el joven que se ha vuelto famoso por sus bailes virales aceptará o cobrará, para lo que se designaría una comisión encargada para ello.